¿Cuántos aquí son raperos, pero raperos reventados así de qué? Yeah, no oigo p*** Mi pana, pues le tenemos aquí un show de Freezdown Session, yeah Un poco de pista, por favor Yeah, la familia Yeah, 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 yeah Mil-Double-Glack 7 Tu rostro mutará y tu cuerpo ya será inerte Una transmutación de eventos se transporta a un lugar en tiempo Donde no hay perfecto límite existente Ya sientes que tu brain se funde en una quimia existencial Familia de Andorí En una nueva raza musical, potencial, lirical Seduciendo tu cerebro lento, sobrenatural Y tu código genético alterando Con un toque de mística subliminal en nuestra letra abstracta Psicopatas con manes que en tu ser tonturan Causando que locura Esta jungla de falacias, la competencia es mi estímulo Y en el primer capítulo demostré que no hay obstáculo Alimentando espíritu con un lenguaje metafórico Dejando histérico El cerebro de todo público Bestias y liricales haciendo historia Históricas de mentes causando euforia Y daño cerebral Padecimiento que perturba todo el material mental A causa de mi potente artillería cerebral Tu pelo se funde y mientras la rotación del planeta continúa Como de costumbre, más fama y por razonal personaje más ilustre Y en el primer capítulo Cops chase me for what I do everyday But I'm the guard I don't give a fuck what they peck About me and my motherfucking back whack I'm libelized with the lights And the lights in the sea rocking mics With familia So nigga what nigga I came to separate the stupid shit from the realness If you don't have the attitude wanna get in your business Step aside nigga, step aside Cops police whore Había filial soldado de la familia You gotta have control Is this shit son? Is this shit son? We'll find you in position Filtración alcohólica Diabólica Como tasmanía Left Soy el diablo en este régimen Haciendo a sala con pide Mister Smurfs Exceeded Piense en la baga o estando Sacraventas en la pixide Huesos se trituran por presión de mi mandíbula Y en el son class de white people Y voy fiel para nena y zanco Lo test me inno a raniga Hay gas de atola Huesos se trituran por presión de mi mandíbula Listo Gracias . Adel interpretó Abólico Amigos Amigos Aqui Remkes Amigos 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 Amigos